Cómo la sintieron ahí, hijo de puta ¡Ay, qué mierda! Quítale el cucu, quítale el cucu, quítale el cucu ¡Cucu de toque, cucu de toque! ¡Mira esa mierda como se fuego! ¡Perro, atrás, 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 atrás! No morí Bueno, loco, yo estoy ahí, hijo de puta Casi te morí, hijo de puta Yo casi mato al cucu porque le tiré la última Sí, yo estaba atrás tuyo, pero no podía dejar mucho que se diga Sí, lo hubieras interceptado por el otro lado, ¿no? No, 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 yo no estoy ahí No, 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 no... Escuperame, me veíte tengo ulti, ¿o? Yo tengo ulti en 10 Yo sí tira ulti Sigue otro Se va a ir a tirar el cuckoo porque el cuckoo... Como escapaba hijo Si, no podía... No, este combo esta bueno en los pijazos de movimiento Dale, dale, dale Chilo es al lado Que bircazo le pegue al Skadi Perro hijo de puta, deje joder Dale, le voy a tirar a la arena, tirar al cerquito ahí, cerquito Ay, hijo de puta Puta perro que hambriento Ay Cheque Quitese hijo de puta que me matan A ver que hay aqui hijo de puta Como un tanque no, hijo de puta no Quitese hijo de puta que me matan Este combo esta bueno man Ares le mete la cadena en el ano Anur le mete la tierrita en el ano Y usted la agüita en el ano Ahí esta el speed puto Todo en el ano perro Uy No me agarren el speed, hijo de puta Uy, aqui esta el cintián No me agarren el speed puto No me agarren el speed, hijo de puta Uy, aqui esta el cintián Quedan ustedes ahí Ya voy a volver ya No lo voy a comprar ten No me agarren el speed puto 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 Que, de toque se fue esa mierda, hijo Ese cuidado, perro ¿El perro esta solo ahí? Aaaaah, te pisaron, hijo No me agarren el speed puto El perro, es puta Que mierda, loco, enserio Que fue de un básico esa pendeja, oh Oh, que Dios es el amigo Puta perro, no sabía que iba a llegar así Oh, le metió acá en el anas Perro, pero no se vaya por ahí Estuvo buena esa perro Que crack se dio eso Estuvo muy buena perro ¿Tienes charco? Si Espérate, ayudame aquí con los minis Llenando el item El item que carrea En línea, espérate, ya voy Ya vengo allá Ahí te queda el damage Uy, chiva perro, chiva, no estoy ahí Cuidado Va a matar perro Es posible que el Sintian quiere agarrarnos con ulti Acá atrás está ¿Será que estarán en gigante estos, maje? Podemos agarrar el cúrcubo El cúrcubo va para gigante, maje Sí, están en gigante Están en gigante Están en gigante Vamos para allá, vamos para allá Ah, ya lo mataron Dale, están débiles Están débiles, están débiles Vamos a interceptarlos Vamos a interceptarlos a todos Mira esa mierda Como se fue Ay, maje Que cáncer de un básico Se fue ese Hijo de perra No tenemos torre, no Ya vengo, ya Oye, payado Date para la torre, perro Está bien débil, maje Maje, date para la torre Torre, perro Acá están todos en dos, ojalá Gira el charco, el charco Ah, se fueron a la verga Tengo ulti, yo también Eh, están dos en medio Sky se fue por red Podemos ir por la sky Pueden ir por la sky Si quieren Estoy aquí Voy para allá Si quieren Si quieren Voy para allá Voy para allá Muy solito Buena Buena Ah, cuantos estaba Dale Están en Kitanga ¿Lo mataron otra vez? Sí Esta madre le vale verga va Espérate, no estoy ahí vos, cuidado Uy perro, uy perro Salga de ahí perro, salga de ahí perro, salga de ahí Salga de ahí, salga de ahí Miran los minions de nosotros, al fin Al fin Señor Jesús, gracias Por ahí está la Skadi Me viene a enfrentar a un sitio cerrado Y vos sabés lo que pasó Sexo Exacto No, eh Anur perro Si usted está contra la pared y te pega la lanza Te estunea Simón No sé si soy de papel maje, solo tengo 45 de defensa física y 41 de mágica Qué hijo de puta Pija de aire, soy no Oh dale Me hubiera gustado tener el speedball No, pero último es más No c לק No, que sea tan grande Con la máquina No sé si no No hay nadie No hay niña No hay niña No hay niña Oye, no hay niña Ganen ya ganen, ganen, ganen No, ven pa' allá, ven pa' allá Oh, maten Fenix, a la mierda nos ha muerto todavía, que pedo Ven pa' allá, ven pa' allá, ven pa' allá Voy a robarles el blue Quiero el speed perro, no quiero esa mierda Voy a robarles el blue Y hasta ahorita viene a hablar No, no estoy ahí Dale ¿Van a parar acá? No sé ¿Van a parar acá? Hell no ¡Veo que al plantar! ¡¡Veo que al plantar!! Bueno, ¿qué clien es todo ese mierda? Bueno, ¿qué clien es todo eso? ¿Qué clien es todo de esa mierda? 18 segundos Quiero abrir ¿Qué clien es todo esa mierda, 18 segundos? Gracias.